Hayan un raro y excepcional pez en el Ártico canadiense. Científicos canadienses lograron identificar un pez exótico capturado en las aguas del norte, en el Ártico canadiense. Se trata de una quimera de nariz larga. El pez exótico pertenece a la familia de las quimeras de nariz larga, Rhinocchima eridae, asegura Nigel Usaid, investigador de la Universidad de Windsor. No tiene que ver con otra especie singular, la del tiburón duende, Mitsukurina augustoni, como se pensó en un primer momento. Los peces de este tipo son muy poco conocidos. Por su cola parecida a un látigo y su larga nariz son relacionados con tiburones y mantarrayas. Pueden alcanzar hasta un metro de longitud. Tan solo se había registrado una vez un pez de este tipo en los aguas del Estrecho de Hudson. No obstante, los científicos creen que en las profundidades de mil hasta dos mil metros pueden habitar muchos de ellos, pero por el momento no hay manera de saberlo con certeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!